Bueno, Javier, un placer en este último programa. Gracias por invitarme. Porque justo veníamos conversando y estabas escuchando allí con Fernando. Me parece pertinente hacernos preguntas, pensar el mundo este que viene, tan desafiante, tan cambiante, tan impredecible por momentos. Y preocupante. Preocupante, sin lugar a dudas. En función, claro, de los planes del gobierno, del gradualismo planteado, de la opción escogida por el endeudamiento. Y también por la memoria y balance de lo que se hizo y lo que faltó por hacer. A ver, te escucho. Sí, yo creo que el gobierno eligió el camino correcto. Yo creo que lo más importante de este año que termina es haber evitado una gran crisis, que yo a diferencia de lo que decía Fernando, creo que se hubiera parecido más a la del 89, más hiperinflacionaria. Porque no iba a ser hiperrecesiva, iba a ser hiperinflacionaria. Recesiva como consecuencia. Como consecuencia posterior. Estábamos a punto de quedarnos sin reservas, estábamos con un colapso fiscal, colapso energético. Cuando uno se queda sin reservas, deja de tener techo el tipo de cambio paralelo, que es lo que pasó en el 89. A mí me tocó sufrirlo muy de cerca. Y creo que íbamos para eso. Entonces, lo más importante es lo menos obvio, que es lo que se evitó. La sociedad no sabe qué es lo que se evitó, pero se evitó una crisis hiperinflacionaria. Pero también es muy importante que se evitó adoptar las recetas del ajuste. Yo creo que la Argentina en los últimos 70 años, escrito sobre esto, creo que lo hemos hablado una vez, es un ciclo entre populismo y ajuste. El populismo viene a atrasar el tipo de cambio que te aumenta la capacidad adquisitiva artificialmente. El ajuste viene a devaluar, a bajar el déficit, etcétera, y a restablecer un equilibrio para que vuelva de nuevo el populismo. ¿Por qué? Porque en el fondo, esto lo describe muy bien Pablo Garchunoff en un artículo reciente, en la Argentina hay una distorsión entre el salario que genera la paz social y el salario que puede pagar la economía. Yo por meterme en este tema, hace unos meses me pegaron de todos lados cuando dije que ese nivel de vida era insostenible. Bueno, pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo creo que solo se haya devaluado el 15% en términos reales, que solo el salario real haya caído entre el 5% y el 7%, es consecuencia de ese gradualismo, y hay que valorarlo. Lo que pasa es que el gradualismo, como todo lo tibio, no gusta ni a derecha ni a izquierda, entonces le pegan todos, pero esto es lo menos importante. ¿Sabés qué me parece ahí en este punto, Javier, para darle las chances al gradualismo y adoptarlo quizás como esta verdadera receta no probada después de tanto ciclo y contraciclo tan previsible del fracaso? Es si se puede obtener anticipadamente algún tipo de previsión de éxito en función de la coherencia que tenga el gradualismo. Porque lo hablaba hace algunos días con Nicolás Masson. Estoy confiado en que el gobierno cree que tiene que bajar el gasto superfluo, que tiene que haber condiciones para bajar el gasto. Ahora, cuando le da 30.000 millones como techo a las organizaciones sociales, ¿está generando un hecho político de transformar el mero subsidio en un indicio de trabajo formal como ha sido planteado por el gobierno? ¿O está solo dándole una tajada que luego va a ser aumentada porque el pedido va a ser mayor en el próximo año? Bueno, si solamente es una concesión populista, seguimos en problemas. Yo creo que una virtud del presidente Macri es que siempre que te da algo, te pide algo a cambio. Entonces, vos fijate que en esta concesión de la cual vos hablás, le sacaron que los beneficiarios tienen que ser los receptores de la plata y no a las organizaciones sindicales, algo importantísimo. Las organizaciones piqueteras. Piqueteras, perdón. Efectivamente. Le sacaron eso. Cuando le devolvió los 27.000 millones a los sindicatos hace 4 o 5 meses, le sacó que los servicios de salud tenían que estar universales y se podían dar entre los distintos sindicatos. Esto es lo que casi lo voltea a Raúl Alfonsín, la ley de Aldo Neri. Sí, claro. Entonces, yo creo que ahí está el tema, esa habilidad de ir produciendo cambios permanentes contra esas dádivas populistas, si se quiere. Bueno, lo estás explicando en una forma en que creo que el gobierno no lo explica. Bueno. Porque justamente me da la sensación que en este inconformismo que genera el gradualismo, porque no conforma ni por derecha ni por izquierda, lo que tal vez debería haber es una pedagogía un tanto más esforzada para que la sociedad vaya, digamos, para que vayamos aprendiendo. Porque acá lo que da la sensación es que tenés una sociedad muy reticente a los esfuerzos, muy reticente a pagar cualquier tipo de costo, que espera siempre, la mía no me la toquen. No, y además es una sociedad que mira los siguientes 3 metros cuadrados. O sea, no tiene una visión. Yo cuando me dicen que el 2016 fue peor que el 2015, digo no, no puedo creer lo que me está diciendo. En el número del Producto Bruto puede parecer peor. Pero sin ninguna duda nos hemos integrado al mundo, hemos tenido estadísticas confiables, hemos salido de una cantidad de distorsiones, de la mesa de los argentinos, de las retenciones, de los ROA, vos te vas a acordar de los ROA verdes, los rojos, los blancos. No se podía exportar, no se podía importar, las de Jai, la corrupción que había con todo eso. Entonces íbamos en un rumbo de colisión mayúscula. Yo cuando un empresario me dice estaba mejor en el 2015 que ahora, le digo no puedes ser tan necio. Estabas bien como está bien el que se tiró de un piso 20 y pasa por el piso 15. Tenés mucha razón y me hace acordar a aquella frase absolutamente irresponsable que muchas veces ha sido pronunciada y a veces incluso por gente que inesperadamente me pasaba hace muchos años es la famosa frase con los militares de estábamos mejor. Claro. Esa frase que era como un sopapo a la democracia, un sopapo a la libertad, un sopapo a las reglas del juego. Que era la desintegración. Porque la economía no estaba funcionando. Por supuesto. Yo creo que en economía, mirá, todos miramos el consumo. El consumo es la consecuencia. El consumo se genera con la producción, la producción se genera con la inversión y la inversión, cada día se sabe más de esto, depende de lo institucional. Este gobierno ha trabajado en lo institucional. Entonces estamos creando las condiciones para que venga la inversión que va a generar la producción y que nos va a permitir un consumo sostenible, no el consumo a costa del atraso cambiario, del atraso tarifario. Ahora, ¿no te parece que uno de los defectos quizá, digamos, metodológicos es tener así tan escindido, sé que se ha discutido mucho esto, tener tan escindido el gabinete económico que, por ejemplo, que en la discusión de ganancias sobre el final del año el ministro de Economía y el ministro de Hacienda no haya participado? Fíjate ahí el lapso tuyo de Economía o de Hacienda. Sí, claro, exacto, porque no sé qué maneja, qué cosa. Mirá, yo he participado de este debate y al final de todos estos meses creo que ya no es importante que cartelito tenga. Yo reclamo un ministro con capacidad de explicar todo y con capacidad de motivarnos y entendernos, hacernos entender hacia dónde vamos, explicarnos con convicción. No es un comunicador, es un ministro con convicción que sepa este camino del medio, que sepa que estamos intentando no bajar el salario real como hubiera bajado el ajuste, sino darle al salario la productividad para que se justifique este nivel. Y eso se requiere con inversión, se requiere con flexibilizar una cantidad de normas sindicales. Sé que esto también es muy poco político usar ese verbo, pero se trata de decirle a los sindicatos tenés que bajar el ausentismo y aumentar la productividad. Pensá la manera. Bueno, el presidente lo insinuó. El presidente personalmente lo deslizó en alguno de sus discursos. El 9 de julio lo dijo, el mismísimo 9 de julio habló de ausentismo. Entonces yo creo que está consciente de eso. Y también es consciente de que la productividad depende de la infraestructura. Si no tenemos rutas, si no tenemos trenes, si no tenemos ríos navegables, no vamos a tener productividad. Entonces hay que entender que hoy la Argentina tiene un salario demasiado alto para la productividad, pero la solución no es poner el dólar a 28, como dicen muchos de mis colegas, ni tampoco bajar 10 puntos el gasto público, porque eso te asegura abandonar el gobierno. Lo dijo muy bien recién Fernando. Estamos ante el primer gobierno no peronista de los últimos 90 años que intenta completar su mandato. No es menor. En el final te pregunto, los gobiernos no peronistas y las fuerzas no peronistas se vieron tentados a parecerse al peronismo para lograr un proyecto de poder viable. Dios nos libre. Ahí está. Coincido plenamente con Fernando. Yo no confío en el peronismo. Mirá, déjame decirte una cosa. Yo no creo que haya peronistas confiables. Yo creo que hay peronistas que están urgidos por voltearlo a Macri para no ir presos, que son los kirchneristas, los que lo quieren ganarle en el 2019 y los que no quieren que gane ese peronista en el 2019 para ganarle en el 2023. La patria no figura en la agenda. Es cuándo retornar al poder. Si ya, si en 3 años o si en 7 años. Eso define el peronismo. Gracias, Javier. No, gracias, Pablo. Pausa y un minutito de saludo final. Gracias. Gracias.